En cinco minutos, en estos momentos nos vamos a ir con una entrevista muy importante, justamente nos vamos a conectar, ya la tenemos de hecho en línea a Ana María Calle, ella es fundadora del colectivo Mujeres por el Perú. Se va a realizar un evento de mesas de diálogo, el Perú que las mujeres queremos construir, obviamente un evento muy importante para todo el crecimiento, la evolución de las mujeres peruanas, así que justamente vamos a conectarnos con ella en unos instantes para que nos cuente un poquito de qué trata este evento, cómo se va a desarrollar, cuál es el fin o el propósito de esta organización, porque definitivamente sabemos que con los años las mujeres cada vez tenemos más protagonismo en la sociedad peruana y obviamente es importantísimo siempre unirnos, como se dice, unir fuerzas para poder llegar a lograr cosas grandes para el desarrollo de todo nuestro país y también de toda la sociedad peruana. Así que ya tenemos a Ana María Calle conectada, señor director, para poder iniciar la entrevista. Sí, perfecto. Ana María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Sol TV. Muy buenos días, muchísimas gracias nuevamente por el espacio que siempre nos brinda Sol TV. Perfecto. Primero que nada nos gustaría por favor para entrar en contexto y que nos hables un poco acerca de este colectivo de Mujeres por el Perú. Bueno, mira, dada la situación en el país y todo lo que hemos atravesado luego de la pandemia, las mujeres que nos hemos mantenido en primera línea durante toda esta etapa difícil, hemos creído conveniente unir esfuerzos, abrir nuevos espacios sobre todo para poder articular todas las iniciativas que ya se vienen realizando en diferentes frentes, desde las organizaciones sociales de base, desde las organizaciones comunitarias, a través del impulso y el aporte de lideresas empresariales, geniales, autoridades y exautoridades, mujeres, que han decidido poner el hombro juntas para ver de qué manera podemos, a pesar de las diferencias, encontrar esos problemas que nos preocupan, que nos unen, y por los que estamos dispuestos a trabajar juntas en estas alianzas colectivas que tanto bien le hacen al país. ¿Cómo es que esta organización se llega a crear? ¿Desde cuándo está vigente? ¿Cómo empezó a funcionar? Sí, mira, esto nace justamente cuando vimos en la pandemia que muchas mujeres comenzaron a apoyar, como te decía, tanto en el campo como a nivel de sus organizaciones, y hay un grupo de profesionales y personas que ya estaban trabajando en este tipo de iniciativas sociales, decidimos unirnos. Este es un colectivo, no tiene ningún tipo de bandera, digamos, un tema político, es un tema más social, que está encaminado justamente a unir a todas aquellas mujeres que de alguna u otra forma quieren servir a su país porque sienten que hoy el Perú necesita el esfuerzo, como te decía, colectivo. Lo que estamos haciendo es lanzando este primer evento, que son mesas de diálogo aquí en Lima, y bueno, esta tarde estaremos juntándonos para comentar de cuáles son los principales problemas que nos preocupan, de qué manera podemos encontrar puentes para unir esos esfuerzos y así llevar estas luces a otros lugares de regiones. Perfecto, importantísimo definitivamente lo que nos comentas en estos momentos, de que nos encontramos en muchos conflictos sociales, y nunca sabe más unir fuerzas y más las mujeres, que tenemos muchos poderes especiales, como se podría decir de manera coloquial. Ahora, háblanos un poquito acerca de este evento que se va a realizar, cómo se van a desarrollar estas mesas de diálogo, quiénes van a ser partícipe de estos, cómo es que una persona puede llegar a ser partícipe de este evento. Sí, nosotros, este es el primer evento presencial, hemos hecho llegar a otros eventos y conversatorios por Zoom, sin embargo, se decidió hacer este evento, ya que contamos con el apoyo de muchas mujeres, tocamos la puerta a muchas mujeres que están, digamos, en diferentes roles y espacios, y hoy día tenemos de cinco a ocho estas mesas de diálogo, que además van a ser dirigidas por un grupo de coaches especialistas en conversaciones significativas, y vamos a tener la presencia de lideresas importantes, como por ejemplo, María Isabel León, que ha sido la expresidenta de CONFIEP, tenemos a Ana María Choquehuanca, que ha sido también ministra de la Mujer y Ex-Congresista, a Cecilia Flores, que es la actual presidenta de Women's CEO, una organización para mujeres de alta dirección, tenemos a Mora Carvajal, la presidenta de PROM Perú, tenemos a la vicepresidenta del Congreso de la República, la doctora Leidy Camones, tenemos a algunas otras congresistas, y también se están sumando, por ejemplo, lideresas sociales y comunitarias del vaso de leche, organizaciones a favor de discapacitados, de los niños, es decir, todas aquellas mujeres que ya están en el campo, que ya están trabajando día a día en buscar mejores soluciones para las mujeres y sobre todo para su familia. ¿Dónde se va a realizar este evento? Y repítenos, por favor, el horario. ¿Va a ser un único evento, un único horario? ¿Van a haber varios horarios? ¿Cómo se va a manejar esto? Sí. Siendo esto un primer piloto de mesas de diálogo, el horario va a ser de 5 a 8, y como te decía, dado que es presencial, tiene un aforo limitado, ¿no es cierto? Hay un cupo ahí que cumplir, entonces este grupo de personas que vamos a hablar son unas 50 mujeres, nos reunimos hoy en unas 6 o 7 mesas de diálogo y esperamos en esa reunión poder tener una declaración de compromisos para poder continuar con las siguientes mesas, como te contaba, y la idea es también que en las siguientes mesas hayan nuevas mujeres para que aporten nuevas ideas y nuevas formas de alianzas colectivas. Ok, de verdad que felicitar, ¿no?, por esta iniciativa tan buena para todas las mujeres, porque es muy importante siempre unir fuerzas, ¿no?, de todas las mujeres en realidad, emprendedoras, profesionales, amas de casa, ¿no?, madres de familia, porque definitivamente aportamos un valor muy importante a la sociedad, y más en estos tiempos, ¿no?, donde vemos pues que las problemáticas sociales se hacen cada vez más grandes. Por favor, ¿puedes reiterarnos la invitación para todas las mujeres que quieran ser partícipes de este evento, ¿no?, el por qué es tan importante que ellas puedan asistir el día de hoy, ¿verdad?, de 5 a 8. Así es, hoy día queremos justamente compartir esta iniciativa de acercarnos a la sociedad, de dejar las divisiones, las diferencias y poner la agenda de las mujeres y del país por delante, y por eso las invitamos a todas que ya, digamos, han confirmado su presencia para que nos acompañen en esta experiencia social de conversaciones significativas, de aportes por el país que tanto nos necesita, y estamos seguras que a partir de esta experiencia de hoy se abrirán muchas otras mesas de diálogo en el Perú, pero sobre todo en las regiones donde tanto se necesita la voz, la mano y el esfuerzo de las 16 millones de mujeres comprometidas que tenemos en este país. Completamente de acuerdo contigo, Ana María. Muchísimas gracias por esta entrevista tan importante. ¿Hay alguna red social donde cualquier mujer que quiera más información se pueda conectar o contactar? Sí, por favor, para todas aquellas mujeres que estén interesadas pueden escribirnos a mujeresporperu.gmail.com Ya estamos trabajando en nuestras redes próximamente, las contactaremos, pero ahí pueden contactarse y siempre dispuestas a escucharlas y a darles un espacio para que las mujeres sigamos trabajando por un Perú mejor. Ok, perfecto. Entonces, mujeresporperu.gmail.com Es correcto. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María. Estuvimos con ella, fundadora del colectivo Mujeres por Perú. Ya lo saben, ¿quieren alguna información con respecto a este evento tan importante de mujeres para mujeres que va a realizarse el día de hoy? Ya lo saben, pueden contactarse a Mujeres por Perú. Por Perú, ¿no? Ahora.